suscríbete a mi canal dale likes a mis vídeos te lo agradecería bueno prefiero contestar en directo esto primero desde donde hablo yo desde mi experiencia de 25 años como brujo hablo desde esta posición o sea soy una persona con experiencia cuando uno hace un camino evolutivo dentro del mundo de la magia empieza desde lo más bajo o desde o desde magias de menor vibración del menor nivel de conciencia hasta magias donde uno ha ido evolucionando en el amor en la empatía en la sanación entonces tienen que existir todas las magias porque hay personas en todos los niveles de conciencia entonces en este momento voy a hablar de los trabajos en el cementerio por supuesto el que quiera hacer trabajo en el cementerio lo puede hacer ahora yo pregunto qué luz vas a encontrar tú qué energía de amor vas a encontrar en el cementerio si el cementerio solamente es un lugar de estancamiento de podredumbre de malas energías de gente que va a llorar y a lamentarse qué cosa buena puede encontrar tú energéticamente en el cementerio si es un lugar de descarte de cuerpos en descomposición de malas vibras entonces es una cosa obvia que las energías con las que uno puede tomar contacto al hacer un ritual en el cementerio no son energías de luz no son energías que vibran alto en muchos casos la persona dice voy a contactar a tal entidad que es de luz yo soy de bota en el cementerio va al cementerio y sólo contacta ni siquiera con esa entidad sino con parásitos u otras entidades u otras energías ahora mucha gente dice pero si el trabajo está hecho en el cementerio es de poder que algo tenga fuerza no significa que sea sabio que vibre bien y que y que vibra en el amor o que te vaya a ser bien un golpe de una persona para hacerle daño a otras puede tener poder pero es ese poder se utiliza para destruir no para causar el bien generalmente las personas que encargan el trabajo en el cementerio son personas que conectan con brujos que vibran en un bajo y las personas son movidas por la desesperación son movidas por el deseo de dominar de castigar a veces esto no se ve con claridad porque justamente para verse uno mismo para ver la luz la oscuridad que puede tener uno hay que elevar un poco la conciencia y mirarse al espejo y decir yo soy rodrigo me cuesta perdonar no sé tengo celos soy envidioso me pasa esto me pasa lo otro tener el valor de hacer ese ejercicio requiere que uno haya evolucionado como la persona que hace estos trabajos no tiene ese trabajo interior probablemente se auto engañe y diga voy a hacer el trabajo del cementerio porque es poderoso y porque necesito esa energía en una causa de amor y que tiene que ver con el amor la energía el cementerio no lo vas a comprender porque esto está vibrando en un nivel muy bajo todos los seres humanos hemos atravesado y probablemente atravesemos esos momentos de bloqueo de estancamiento donde no podemos ver las cosas con claridad es parte de la experiencia humana y a todos nos ha pasado a mí a usted y a cualquier otra persona porque es parte de la experiencia humana entonces si usted dice por desconocimiento bueno me conecté con una bruja y me dijo que el trabajo más correcto era en el cementerio lógicamente que de acuerdo a quien conecte usted usted conecta a una persona y esa persona tiene un aprendizaje un nivel de autoconocimiento una vibración una energía entonces algunos le va a parecer un lugar maravilloso fantástico y yo le pregunto y por qué no se van a vivir al cementerio si es tan bonito si hay tan buena energía o usted cuando entra al cementerio percibe un clima un clima opresivo o percibe gente llorando o percibe lamentaciones o están los cuerpos podridos de las personas que envidan eran seres humanos o quedan energías entidades parásitos y qué es lo que usted encuentra entonces se suele usar mucho cementerio porque mete miedo porque sí para trabajo de magia negra no de luz no de amor porque el cementerio no tiene nada que ver con el amor o por supuesto que hay una conexión con el amor pero no las magias que se hacen salvo que tú vayas a hacer un ritual de sanación porque ha muerto una persona y tú no le has dicho todo lo que tú le tenías que decir en vida por ejemplo pedirle perdón por ejemplo hablar con la persona que ha muerto bueno ahí podría ser que tenga una utilidad positiva amorosa pero no ir a utilizar la energía los muertos las entidades las tumbas violar las tumbas de otro ser humano para meter un trabajo de brujería quien te da derecho a hacer eso eso es un trabajo de luz de amor o robarle las partes por ejemplo a otro ser humano para hacer determinado trabajo de magia es una cosa buena y como se hace hace mucho tiempo entonces es válido que se siga haciendo eso es un acto de violencia de oscuridad si si vos querés hacer un trabajo de magia en el cementerio pero que tiene que ver con tu proceso evolutivo tú quieres darte cuenta que la vida es precaria que vale la pena aprovechar cada momento de tu vida y vas como los monjes budistas al cementerio a meditar a ver cómo queman en el otro lado del mundo los cuerpos entonces eso te ayuda a darte cuenta que la vida es corta y hay que ser inteligente y aprovecharla y conectar con el amor y ser feliz y dejarse de joder y dejarle joder la vida al prójimo eso sí es un trabajo de luz pero no ir y decir quiero enamorar dominar que esta persona se enferme que su vida sea una desgracia pero en qué cabeza saludable cabe una cosa así pero como la persona vibra abajo dice no usted no entiende rodrigo este es un trabajo de amor este es un trabajo de amor ok es un trabajo de amor y para que lo hace con la energía del cementerio para que pide lo que está pidiendo está seguro que es un trabajo de amor ahora sí un brujo porque yo prefiero siempre la honestidad la claridad un brujo dice mire rodrigo como apareció hace un tiempo un brujo colombiano que yo no tengo problema con él porque a mí me gusta la sinceridad dice yo soy un brujo de la magia negra si tengo que enfermar a alguien lo hago y no me la hago no me la doy de bueno no me no me pinto como lo que no soy entonces yo respeto ese nivel de sinceridad no estoy de acuerdo con lo que hace pero está en su propio proceso de aprendizaje entonces este hombre dice usted me paga yo voy al cementerio y utilizo todo mi conocimiento los muertos la energía para joderle la vida a alguien después ocurrirá o no ocurrirá de esa manera pero la persona no se la da de que es buena la persona dice yo hago esta magia yo soy esto no no engaño a nadie usted hace magia negra usted se tiene que hacer responsable también de las consecuencias y cuando se trata de brujo así que son reales mueven una energía o tienen poder para los curos de la misma manera que la violencia física puede tener poder pero resulta que tú ese poder toda esa energía la utiliza para dañar a alguien y te genera una tendencia un karma negativo entonces que algo tenga poder no significa necesariamente que va a ser efectivo y que te va a dar el amor y la felicidad porque a los golpes lo mismo al a los golpes o con un ataque no se consigue el amor no tiene nada que ver con el amor eso pero sí para trabajos de enfermar de salar de joder la vida de la gente ahora si tú le haces un trabajo así a alguien y reales a alguien que está mal energéticamente porque esa es la condición para que te entre la magia negra que tú estés mal energéticamente que estés mal mentalmente emocionalmente que estés en una crisis te va a entrar algo así y te va a ser muy mal y te va a enfermar y te va a hacer mucho daño pero uno al desarmonizarse y todos vemos los seres humanos hemos estado desarmonizados pasado por momentos bajos por momentos de digamos donde no estamos en nuestra mejor versión es parte de ser un ser humano y de experimentar la vida si estamos en ese nivel le abrimos la puerta lo que vibra en el mismo nivel ahora si nosotros subimos ascendemos y evolucionamos no nos van a entrar con ninguna de esas brujería la hagan en el cementerio y en todas las tumbas del cementerio y con todas las entidades que se les ocurra no te van a hacer caer un pelo de la cabeza si tú estás bien eso la clave es estar siempre bien y si uno tiene un momento de enojo de ira de desequilibrio de crisis que es muy humano hay que intentar volver al equilibrio rápido porque todos tenemos momentos donde no estamos como porque la energía es dinámica todos tenemos un momento donde no estamos en nuestra mejor forma energética emocional espiritual entonces peleamos discutimos estamos mal con nosotros mismos eso nos puede pasar pero hay que recuperar rápido la energía la energía o el equilibrio perdido porque si no ahí estamos vulnerables a estas energías entonces si por supuesto que si uno quiere estar bien en la vida no es para protegerse de brujería sino porque uno entiende que estar bien es lo mejor que te puede pasar para ser feliz y tener una buena vida pero también dicho sea de paso no te van a entrar las brujerías yo me no me canso de repetirlo todos los días para que entiendan que no le va a entrar lo juro a nadie si la persona está bien y yo les aseguro que son pocos los brujos que repiten esto pocos son los brujos la gran mayoría de los brujos dice si te hacen brujería estés bien estés mal estés como éste te va a afectar no no te va a afectar si tú estés bien si tú estás bien bien de verdad en equilibrio en equilibrio mental energético tener una actitud positiva en la vida ahora si vos te sugestiona y tu mente va contra ti mismo y alguien te dice te hice un trabajo en el cementerio para joderte la vida y te muestra un vídeo y vos decís me hicieron un trabajo en el cementerio mi vida va a hacer una mierda vos le abrís la puerta ya voy a le estás abriendo la puerta ya tu mente está funcionando contra ti de todas maneras en este mundo hay para todos los gustos hay brujos y rituales y energía para todos los gustos entonces nada tiene que estar prohibido cada uno hace pero resulta que lo que vos haces tiene consecuencia entonces toda la gente que va a encargar con san simón con la santa muerte para pactar con esas entidades trabajo en el cementerio tarde o temprano todo eso les va a volver en contra como un castigo no como una forma de aprendizaje si tú no quieres pasarla mal no jodas la vida de otros si tú no quieres que tu vida se sale y no haya prosperidad no intentes salar y quitarle la salud a otra persona y quitarle la prosperidad si tú no quieres que tu sexualidad se joda no le joda la sexualidad la energía sexual a nadie esa es la ley de la vida esa es la ley digamos e metafísica una de las leyes que rige el universo no hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti lo que tú haces en el abajo se proyecta en el arriba lo que es abajo es arriba tú mandas mierda para el otro lado la mierda te va a caer sobre ti y tú vas a conectar solo con entidades energías o una espiritualidad en él solo en ese nivel de vibración por eso yo entiendo que un vídeo como este con el tiempo va a tener muchos no me gusta porque va a haber gente que aparezca y diga no yo trabajo con san simón o con la santa muerte en el cementerio son entidades de amor me protegen y bla 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 eso lo dice la persona por ignorancia la persona cuando evoluciona se da cuenta dice no esto no me hacía bien y todos tenemos derecho a evolucionar y todos tenemos derecho a creer que tenemos la verdad hoy como yo lo digo en este momento quizás yo dentro de diez años pienso no distinto con respecto a volver al pasado sino otras cosas un poco distintas o más profundas porque porque uno va evolucionando evolucionar no es volver a hacer trabajo en el cementerio cuando tú te das cuenta de eso y se te abre la mente no vuelves a un lugar así hacer ese tipo de rituales entonces simplemente esto es una salida breve y como tú dices javier por joder a los pobres muertos claro los muertos en realidad no están ahí pero en un lugar de respeto de silencio el cementerio no para invadirlo robar pedazos de cadáver enterrar en tumba ajena a ti te gustaría que si haya muerto tu padre o tu madre alguien venga y entierre un trabajo de brujería un amarre a otra persona en la tumba de tu madre o de tu padre a ti te parece que es una cosa buena pero bueno hay gente para todo hay gente que dice rodrigo y usted dice que comer mierda es malo bueno si no lo cree coma mierda pruebe el gusto de la mierda y dése cuenta por usted mismo porque hay gente que es así hay gente que necesita comer mierda para darse cuenta que no es rica y parte de la experiencia humana que tengan buenas noches